¿Para qué me has traído aquí? Es una cosa que está en este mundo Pero no es de él, ¿vale? Y es más antiguo que el tiempo mismo Creo que podemos llamar a un primigenio Que tiene algo que ver con el mar A ver si me ha hecho una manita, ¿vale? Para ello hay que recitar Ciertas palabras que te voy a copiar en el chat Ahí las tienen, ¿no? Ay, sí Vale, 3, 2, 1 Funglui mungnaf Cthulhu rile guanafapang Funglu mine Cthulhu rile guanafapang Funglui mungnafapang Cthulhu rile guanafapang ¿Por qué has traído a Zoiber? Ay, va, Dios En el libro era más grande Ay, que se acerca Pégale un flechazo Hola Ay, Dios Hola Duques, Cthulhu Hola Todo bien, ¿no? Tenemos una ofrenda Tenemos una ofrenda de esta tierra Ha cambiado su dieta Ya no es vegetariano Ha pasado a ser Ha pasado de De devorar universos A devorar frutillas Bueno Cthulhu Tú estás Estás bien, ¿no? Me falta todavía Comida Porque José Me ha dejado dos de vida Me ha dejado tibio No pasa No pasa nada Ven Que se acerca Una maravillosa Un buen día para ti Sí Sí Uh Uh No hemos hecho puertas todavía Así que Así que hay que entrar Aguarreando ¿Me vas a destrozar la muralla? No Sí Por aquí Por aquí se puede subir Hola Esa torre flotante Me recuerda a mi hogar Sí, es algo Algo del estilo Algo del lore Es verdad No es euclidiana Bueno, a ver Las cosas por orden ¿Vale? Ok Esto es el patio principal De nuestro De nuestro mundo ¿Vale? Aquí está todo rodeado de murallas Para que no se acerque la gente Para que niente le salga Aquí está Paco el cactus Paco el cactus Hola Paco Nunca puede ser más alto Como la luna ¿Vale? Entonces Nunca va a crecer más que ahí ¿Vale? Es un lore Al menos por segunda vez Te contaremos algún día su lore Pero digamos que Paco el cactus Nunca va a crecer ¿Vale? Vale Esta es la casa Aquí hay cositas Un poco más Tampoco ¿Sabes? Va a llevar la piedra No tengo nada Sí, no Ahora te podrás llevar Lo que quieras De los cofres Bueno Corta piedras ¿Qué hace? Ah, corta la piedra Y pones cosas bonitas ¡Qué guay! Pone cosas bonitas Me he perdido alguna expansión Seguro Vale ¿Te has subido arriba? Sí, estoy arriba Estoy arriba Hola Esta es la zona Que antes tenía cosas Y ahora está vacía Aquí está la habitación de Josema Aquí la mía Aquí la de Brian Que somos los importantes De todo esto Y aquí está Y aquí está la chusma Aquí duermes tú No, no exactamente ahí Ven por aquí Hola Cama y número Aquí duerme Cristian Aquí duerme Un primogenio Un primogenio Claro Primo de un genio Un primogenio Qué guapo ¿Qué número Corei? El 8 Ala, ahí duermes tú Luego ya tendrás tu casita Pero de momento ahí duermes tú Vale, Josema A dormir Voy, voy, voy Jolín Entre el que lleva el culo fuera Y el calamar Vamos a dejar la casa He hecho un asco tú Vuela pescado Sí, sí Va a voler fatal al final ¿Duermes o qué? ¿Cómo funciona lo de dormir En el mundo humano? Ah, espera Bueno, pero tú estás Vamos a ver Tú estás durmiendo No, 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 no Josema Esto es un lore muy intenso Que tú no entiendes Tú estás durmiendo ahora mismo, ¿no? Sí Esto es como un avatar Pero duermes muerto Eso es el problema Bueno Si vienes por aquí Que no está muerto Lo que duerme enteramente Si vienes por aquí Y haces así Pulsas así Pulsas así Mientras bajas Que me he quemado Con todo ¿Por qué estás yo ahí? Para hacer que bajes Y luego mira Si no pones lava No puedes bajar No es lava Es la roca esta ¿Y por qué subo aquí tan rápido? ¿Qué es esto? Arena de almas Cuando subas Cuando subas Mantén espacio Cuando Mira Cuando bajes Cuando bajes Mantén shift Y si lo sigues manteniendo No te quemas Cuando subas espacio Madre mía Con arena de almas Subes Sí Así se hacen Así se hacen Las trampas ahora Suben los enemigos Facilísimamente Y se dan de hostias Qué puta maravilla ¿No? Bueno y aquí está todo Todo es Aquí está ¡Ay! Que hay barriles Aquí están los objetos Individuales En los cofres Los colectivos Aquí están los Los encantamientos Y poco más Tampoco tenemos mucho Se sobrevive Como se puede ¿Dónde están los encantamientos? Aquí, aquí Coré Coré Aquí está Hay muchas cosas Hay algo que no te he explicado No puedes matar pollos Ah bueno ¿Ninguno? A ver Dice Dijo en su momento Que solo podía matar Solo podíamos matar Los pollos Que él dijese Que eran dignos Pero nada Ves un pollo Saca flush Cuando no mire No, 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 no Bueno Ah, por cierto Hay una cosa que tenemos que enseñar Y vamos a ir ahora mismo Nuestra granja de hierro Espera, espera, espera Déjame Tu cubo de hierro Me gustaría comerme algo Ah, toma, 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 toma Ahora Comete unos sacrificios de cerdo Mmm Cerdos no dignos Cerdos dignos Cerdos no 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 dignos Eh, ahí Buscan cubos Aquí está cubos Hay uno de lava ¿De qué me hago el equipo? ¿De metal? Sí, sí, de hierro Aquí tienes el hierro ¿Puedo pillar hierro? Pues, sí, sí Puedes pillar lo que quieras Pues me voy a hacer el set completo Nuestras cosas son tus A ver Hachas ahí Hachas ya hay Y espadas también Ah, pues entonces me la cojo Y me ahorro cosas Hacha y espada Y ahí hechas Puedes pillar también Picos ahí Una pala La armadura está en la mierda Me la voy a hacer No, la armadura es tela Eso sí Hay escudos en este juego En Minecraft Claro Mira, toma Hola Póntelo Póntelo en la mano En la mano izquierda Voy, espérate Que no estoy haciendo la armadura Ah, que se puede Es verdad que con el libro Se hace directo Se me olvidan estas cosas A ver, falta un pico Y una pala Pico, pala Ah, yo no tengo madera Espera, voy a hacer palos Eh, tienen madera aquí De cada uno Tengo un poco Voy a hacer unos palos No hay falta que los hagas No hay falta que los hagas Hay palos ahí abajo Tarde ¿Has hecho la basura ya? Sí Vale Mira Cazul con la armadura Bastante terrorífico Lo tienes todo ¿Has pillado también las armas y tal? Vale Me falta Pólemelo Devuelve el hierro restante Y el hierro ya no es tan importante Para nosotros Porque Tienes una granja maravillosa Tenemos una granja que funciona Y mira los diamantes ¿Cuántos hay? Puedo tener un pico de diamantes No te... Sí, puedes Si quieres puedes Solo un pico Solo un pico Todos tenemos cosas de diamante Oye Ya conseguiré diamante ¿Dónde está mi pico afortunado? ¡Uy! Si solo tengo uno ¿Me lo dejé en la granja? No puede ser Vale, estoy listo Ojalá lo hayas perdido Puede ser, eh No se lo di a la guacha No, la guacha me lo devolvió Ahí va Bueno Corei Sube Cuando quieras Voy Va Usas las escaleras Cuando puedes usar las corrientes Ah, bueno Claro, claro Te voy a... Espera ¿Eh? ¿De comida? ¿De dónde la sacamos? Hay cultivos Y hay animales fuera Bueno, te voy a seguir enseñando ¿Perdón? Toca la campana antes de entrar Aquí está el... Este es el que controla Que nadie salga ni ente Si no esto es permiso Bueno, este es el gulag Ah, pero este no puedes comerciar No, este no Este es el gulag ¿Vale? ¡Qué guapo! Aquí está la plebe Sí, sí Estos se hacen sus cosas Tienen comerciado Ay, porque los aldeanos Ahora son tan guays Ah, molaron bastante Porque este tiene una mesa de cartografía Entonces es cartógrafo ¿Cómo me mola? Este no vende nada No, los que no tienen Los que no tienen nada No se puede comerciar con ellos Si le pego al golem me pega, ¿no? Sí, sí No le pegas a los golems ¿Tú qué crees? Estos son los libreros Ya te contaremos la historia de ataulfo Ay, sí La idea de la granja Es conseguir emeraldas infinitas De los aldeanos O de otro sitio Eh... De los aldeanos Tipo conseguir esmeraldas A cambio de hierro Y ya con las esmeraldas Conseguir cualquier cosa Exacto Ah, vale, vale Tú puedes Bueno Adiós Aquí hay un acuario Que hizo Josema Y a veces Se usa para pescar Esa puede ser mi casa Podría, podría Me siento como en casa Como en casa En ningún sitio Ay Sí, se puso así Nadas Ahí abajo está la mina Ya te la enseñaremos En otro momento Aquí los cultivos Que aún hay que arreglar cositas Sí, hay un montón de comidas ¿Es la mina esto que baja así a toda...? Sí, esa es la mina Sí, esa es la mina Como mola Abajo Estoy pensando que si cada vez que venga un invitado nuevo Tenemos que enseñárselo todo Uf, cada vez va a ser más horrible esto Ojalá generar un... Ala, si tiene estos caminos Pero él no es onipotente Él no lo ve todo ¿Cuántas horas lleváis de esto ya? Eh... Un par de capítulos nomás Bueno, ahí está la granja de... La granja de zombies Un par de capítulos Ay, a verla Eh... Bueno, pues llega hasta el final Aparta Hasta luego ¿Cómo va? Ponte, 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 ponte Que me lo ha roto Josema Ah, vale ¿Cómo va? Tienes que darle hacia adelante Mientras... A la vez que le das al botón Te das hacia adelante Si tengo que mantenerlo Ya va solo Eh... Manténlo Si lo mantienes va más rápido Pero... O sea, puede sí dejarlo solo Pero si lo mantienes va más rápido Cursa así Como la feria Cursa así ¡Hijo de puta! Pero ¿por qué le haces caso? Porque... Recuérdame lo que le haces caso a Josema Porque le haces caso, ¿no? Que ahora nos vamos a chocar Mira, tienes aquí... Cosas encantadas y todo Ahora te la devuelvo Ahora te la devuelvo Bueno, aquí hay una trampa de zombies Que van cayendo zombies ¿Dónde caen? No lo veo Aquí, aquí, aquí Ahí, en el agua, en el agua Tardan un ratillo Pero ahora empezaron a caer Voy a llevar las patatas Cuando estaban aquí va... Bueno, sí Mira, ya van cayendo Es bastante ineficiente en realidad Pero bueno ¿Quieres verla por dentro? Sí Joder, me ha sonado eso Eh... Prepárate para flipar, ¿eh? ¿Por ahí? Estoy viendo los zombies Pero no lo entiendo del todo Pero... Ve a ver la trampa ¿La estoy viendo? ¿Estoy viendo? Pero por dentro ¿Sí? Ah, sí, la estás viendo Ah, vale, vale Sí, sí, estoy dentro ¿Cómo era lo de espectador, loco? Ah, pensaba que no lo conocías No, lo vi en un vídeo del Rich ¿El spawn de zombies? ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿Lo habéis encontrado ahí? No, estaban los dos juntos Hay dos spawns Y esto cae por aquí Pero los spawns solo funcionan Cuando hay gente, ¿no? Claro, claro Solo cuando está el chum cargado Y hay gente cerca ¿Y si ponéis un leano No funcionan? Eh, no Si el chum no está cargado, ¿no? Vale, y caen hasta aquí Ahora, como me mola, tío A ver, que te voy a hacer sub Que te voy a hacer sub yo, ¿vale? Espérate, espérate Que no me quiero morir Ven dónde estamos nosotros Deja de subir de nivel, tonto Bueno, va Que aún quedan cosas que enseñar Síguele, vámonos Yo me quedo aquí Subiendo de nivel Tira, tira, tira Bueno, José Me es una persona Muy de pegar a la gente Cuando viene Luego a la guacha Eh, a la guacha Tótanla bien No sé qué La guacha Es un miembro productivo De esta partida Aquí viene La verdad es que lo de las vías No estuvo mal Yo no tuve nada que ver con eso Pero bueno Deja, guardalo ahí Y ya está Va a poner el escudo Madre mía Este juego Solo hace que mejorar Lo único que no me gusta Es lo de la espada Me gustaban los espadazos infinitos Ah, ya, bueno No, pero está bastante bien, ¿eh? Le bajaron un poquito el daño Pero sigue siendo algo Algo considerable Vale Eh, se va a hacer de noche Así que no nos va a dar tiempo A ir a la granja José, ¿me subes? Eh... ¿Tengo que subir? O te puedes salir del juego Venga, con él ¿Dónde respawneas? ¿Eh? Si te salís del juego ¿Dónde respawneas? Ah, ¿dónde lo dejaste? ¿Y por qué se ha salido? Para que así podamos dormir tú y yo Y él no tenga que irse a ningún lado Ay, espera Que yo tengo que irme arriba ¿Dónde estaba la...? A ver, realmente puedes dormir donde quieras Eso es un poco por el meme Si se sale del juego Si se sale del juego O sea, si se sale del juego Solo estamos tú y yo en el server Vale, ya puedes entrar Solo tenemos que dormir tú y yo Si no, tendríamos que esperar A que José más durmiese Hola, es un TP Ya, pero él quiere estar ahí Ah Me interesa Bueno, esta es la torre de las invocaciones Todos los invitados salen de ahí arriba Excepto tú A verla Está mirando la U-Box Ah, torre ¿Y cómo se sube ahí? Por abajo Se puede subir Pasa Pasa que creo que los andamios Ya, eso es muy larga No tiene nada arriba Pasa que creo que los andamios No No están puestos Así que no sé si funciona No Bueno Aquí hay animales Esto es lo que quería yo Comida Pero no los maté, loco Mira, aquí tienes comida No los maté, lo que es para aburrir Pues si te da un montón de comida, ya Ah, bueno, claro Ah, no has visto a... A mi caballo Espera un momento Joder, el caballo Estoy orgullosísimo de él Porque mataron a todas Y solo queda una Así que no podemos reproducirlas ¿Cómo? ¿Por qué te has ido? ¿Me ha echado el servidor por volar? Tiros al caballo Mira Es un hueso Se llama esclerosis Se llama esclerosis múltiple Vale, quédate aquí, esclerosis Pórtate bien, eh No mates a nadie Pasa que tiene muy poca vida Pero bueno Te ha caído un huevo Hay coreí Que muerto de hambre Que aquí hay un huevo, dice Son como lootboxes A veces salen pollos No me toquen mis huevos, eh José más que tiene mucha fijación Bueno, esto lo está arreglando él Pero lo está dejando bastante fatal Solo lo creo Por ahí se va al Nether Que ya tenemos Que ya tenemos un viaje rápido al Alén Alén Habría que acabar el Carbón El puente Mira lo que Cosima que mono está pillando carbón Es que da experiencia Siempre me gusta pillar carbón Porque te ¡Pim! Ay, esto no es como hace ¡Pim! Bueno, ven Vamos a ver la granja de hierro Sí, 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 sí Funcional, eh 100% funcional No, es Estoy orgulloso, estoy orgulloso, eh Hombre Que ha funcionado, colega De hecho, visteis el tuit este Que decía Qué miedo tener novia Y entonces alguien Entonces dijo Anda, que funciona Y entonces alguien dijo Qué miedo aprobar el teórico Y entonces comparte una imagen Que aproba el teórico Y entonces todo el mundo Puso compartir imágenes Y yo estuve a punto de hacerlo Qué miedo Que la granja de hierro funcione Porque tuvimos una época Bastante mala En la que no chululaba Pero ahora ya sí que va Una época Dos capítulos antes Sí, no Está al lado de un pueblo A ver, no está tan lejos ¿Qué ha pasado con los barcos? Aquí hay dos barcos O sea, más mentido Están en el otro lado Jolín Pero lo que quiero hacer Es un camino directo Hacia la granja Que sí, que sí Puede hacer un puente de madera Sobre el río No, no, no Sobre el río, no Ah, bueno, pues no ¿Tú sabrás? He perdido Ya lo verás ¿Cómo? Estaba detrás tuya y ya no Ya aquí, corre, corre, corre Hola Qué mono Es muy kawaii de Sun Hay que preparar cofres entonces ¿Cofres pa' qué? Ah, sí, sí, sí Ahora lo haremos Ahora lo haremos Deja que termine el De enseñarle el lugar Mira, es verdad Ahí está la barca Luego, ¿te imaginas Que vienen las 10 personas De repente Y tú en plan No tenemos materiales Para todo Mal Si vienen mal Bueno Hostia, ¿todo ese túnel Que hay por el cielo? Las cosas por orden Eso de ahí, ¿vale? Eso es el El aldeanizador ¿Vale? ¿Cómo funciona? Te lo voy a enseñar Sí, ¿a dónde es espectador? No, espérate Voy a traer pata Hasta aquí arriba No, ese pobre Pobre desgraciado No te muevas, ¿eh? A lo mejor te matas Ten cuidado Es que no veo Si pulsas SIV No te puedes caer, ¿ves? Sí, sí, sí Vale Bueno Estos cuatro aldeanos Los del sombrero Están como a todas horas Super cachondos A todas horas Colectan comida Se la dan A los otros Se la dan entre ellos Y los pequeñitos Se cuelan por esos agujeros ¿Y los pequeñitos Están por abajo? Eh, a ver Los pequeñitos Al principio Los íbamos a transportar Por agua Pero funcionaba fatal Así que lo hicimos Al final con vías Entonces ya no hace falta Porque ya no necesitamos Aldeanos Tal Porque allí en la granja Ya hay suficientes Pero esto funciona así ¿Y van naciendo por allí? Sí, nacen Y los vamos moviendo Vale Un momento Vale Esto lo tengo que cambiar Cambiar entero Para poner otro de cristal De todas formas Esto ya no se va a usar mucho O sea Esto era para traer Los aldeanos a la granja Y ya Haremos otro más adelante Para cuando hagamos En la zona de intercambio De aldeanos Que no será la misma ¿Y la granja es esto? ¿Lo de aquí o lo de ahí? No, es lo de allí Lo de cristal Lo de cristal ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora me gusta esto! ¡Ay! Me he caído No pasa nada No pasa nada Aquí ya no me caigo Por aquí dentro ya voy Podríamos hacer como un centro comercial Ángel Que sí Que es lo que vamos a hacer Pero al lado de la aldea No, no puede haber dos aldeas cerca Eh... No Bueno Eso es una granja de hierro ¿La ves? Sí, pero es que no puedo subir Espérate Espera, espera, espera Sube, sube aquí ¡Oh no! Eso es una granja de hierro ¿Qué cajas en medio? ¿Qué son esas cajas? A ver Las cajas de la derecha Son El objeto que hace Que los aldeanos sean Eh... Granjeros Las cajas de la izquierda Hace que sean flechadores O sea, los de las flechas Tienen que estar así alternadas Porque si no el juego revienta No pueden ser todo granjero ¿Vale? Entonces Esto Aquí metimos 5 o 6 Y alimentándoles patatas Se empezaron a joyar entre ellos ¿Qué pasa? Esta gente Cuando está tan junta Dice Madre mía Hacen falta putos golems Y entonces Estar juntos Generan golems ¿Qué pasa? Que esos golems ¿Dónde aparecen? En los únicos lugares Que pueden spawnear Que es el agua de abajo Y del agua de abajo Van a la lava ¿Qué pasa? Que como mueren Que como mueren Dicen Ahí va Que no tenemos Seguimos sin golem Un golem más Y así lo generan infinitamente ¿Pero la lava no quema el metal? Eh... No 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 le da tiempo Ah, porque debajo hay un dropper, ¿no? Claro, que debajo hay droppers Y es un poco inútil O sea, hoppers, perdón Vale, un momento Voy a bajar yo Te voy a hacer TP Y te bajas Ah, y hacen muchos ruidos feos Yo no puedo saltar, ¿no? ¡Ah! No me hagas eso muchas veces Que me asunto Bueno, y esta es la zona de aislamiento De aislamiento Aquí te quedas AFK Durante un rato largo Se oyen ruidos muy horribles De frungimiento ¡Hostia, ese hierro! Y ahí está todo el hierro Frungimiento, joder Lo voy a llevar ya para casa Pero como veis La granja funciona Coge eso que queda, porfa Bueno, voy a dejar las popis No, no, no ¿Se van a generar más? Eh... No Por un sencillo motivo La granja tarda 35 minutos en encenderse O sea Una vez en cienes al ruidor Exacto No, una vez Hay alguien aquí cerca Me refiero Necesita que haya Eh... Durante 35 minutos Alguien aquí cerca Para empezar a producir golems Entonces ¿Y luego te puedes ir? No, te tienes que quedar a AFK Si no, el chum no está cargado Y no se generan golems Entonces lo que hay que hacer Es cuando te vayas Quedarte ahí Exacto Hay que dejarse a AFK En la zona de... De reposo Y genera hierro Entonces A veces por la mañana Si el server está abierto O sea, solo he hecho una vez Pero mira Esto es de una sentada, eh Joder Esto es a lo mejor en Dos horas, tres horas De hacer otra cosa Y el server encendido Jolín, tu teclado, eh Suena, ¿no? Bueno Por aquí también hay que hacer un camino Que nos lleve a esta casa y tal Madera Coge Que necesitamos, eh Ahora voy Además, ha ido a cogerla Del peor árbol posible, eh Sí, bastante horrible El árbol que nos obliga Del árbol que nos obliga A ir para arriba A quitarla toda una por una Uff ¿Y no lo puedes dejar a medias? No, porque entonces Las hojas nunca se van a destruir Bueno, pero Magia Ya, pero queda rilísimo Con que quede un solo bloque De madera Ya no se... Ya no se destruye ¿Y hay que replantar? ¿O aquí el ecologismo no lo pasa? Ah, no, no hay que replantar De momento no De momento no A ver, Corei El bosque que tenemos alrededor O sea, literalmente Cuando empezamos la serie Esto era un bosque 100% Full O sea, no había nada Más que una aldea en el bosque Oh Y al red ¿Por qué no? Y dije yo Cuando termine la serie Todo va a estar deforestado Va a ser un desierto Y no va a ir mal encaminado Y no va a ir mal encaminado Este bosque Este bosque, este bosque Todo lo que rodea Todo lo que rodea Nuestra casa Teníamos que haber hecho En plan Eh... Poner el tricapitito Y se acaba el problema ¡No! Aunque dicen que... No, de hecho con esos árboles No funciona el tricapitito Ah, no, es verdad Bueno, en teoría Está todo quitado Debería ir consumiéndose Au Estaba probando la espada Créeme que no quieres hacer esto Mira, por ahí ¡Ah! No, pero... No, que te la voy a enseñar Que te la voy a enseñar ¿Eh? Cógela Está ahí atrás No... Ay ¿Sabéis lo raro que es Escuchar a dos personas Y decir No, no, que te la voy a enseñar Te la voy a enseñar Cógela, cógela Y mira, y mira este Y mira este Joder Y rompibilidad 3 Y poder 4 Es un flechazo Hace bastante daño Sí Hay por ahí un arco Con poder 5, creo Eh... ¿Lo tienes tú o...? Un poder 4 4, lo máximo Sigue subiendo No recuperas la experiencia De la granja ¿Estáis dónde? Perdón De la granja de aldeanos, no La granja... ¿Dónde estáis? A ver, la granja de experiencia Sube a un árbol ¿Cómo subir? Si estás a mi lado Aquí ¡Hola! Estoy contento de él ¡Hola! Sí, desde luego Está bien ver que todavía La gente se ilusiona Jugando a Minecraft El otro... El otro día Se lo dije a mi hermana Le dije ¿Pero tú has matado al dragón? Y hace ¡Que hay un dragón! Y fue... Y fue como ¡Madre mía! Cuanta ilusión queda en el mundo ¿Eh? Al matar al dragón ¿Podríamos pillar las elitras? No exactamente No directamente O sea No exactamente Conseguir las elitras Es una misión Que... O sea Digamos que es como un viaje Un viaje personal Que tienes que hacer Cada persona A ver Vamos Vamos a ir buscando Vamos a ir buscando barcos Como malditos posesos Que hará el spawn Y el primero que vea uno Va a ser ¡Hijo de puta! El último Exacto No, las primeras elitras Pa' mi Yo te he llevado al end ¿Pero en los barcos hay elitras? No O sea En los barcos del... No en todos Del end No, en todos Barcos sí No, no todos En las fortalezas No en todas En los barcos en todos Ah, sí, sí Perdón, perdón, perdón Oye, aquí hay una vaca Hay un dispenser Y un... ¡Que la dejes! 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 A ver ¡Qué hilaba! Casi lo pulso ¡No! Que solo nos queda una vaca animal Es que porque sois todos ¡Qué bonita! A dormir Es que como sois todos Igual de animales Voy a quitar la palanca Yo no pico un botón Y dentro me va a caer O sea, por favor Es que Josema La primera vez que llego Dijo igual Esto como va Pulso la palanca Pero vamos a ver Si no vas como va No la pulses Si no vas como va Si no sabes como va Vale, a dormir ¡Uuuuuh! Sigues con la experiencia Josema Estamos durmiendo, por cierto Tengo dos niveles Ah, sí ¿Solo dos? Solo dos ¿Cómo puedes ser dos niveles? Porque voy a usar los niveles Para encantar cosas Para hacer libros ¡Jolín! Y hago cosas productivas Tú en cambio Te quedas así Parado en un lado Le estoy enseñando la casa No, no, no No, no, no A mí no me vas a convencer ¿Ya? Ya, ya, ya ¿Es de día? Lo bueno es que si no le dices Que ya se queda ahí El resto del juego Hola Vale No es por decir nada Pero hace un par de días Íbamos fatal de hierro Ahora vamos muy bien Perfecto De nada Gracias A ver, a ver, a ver ¿Dónde están los hornos y tal? ¿O hay muchos? Eh, mira Hay hornos fuera Y en la cocina ¿Dónde está la cocina? Eh, abajo Aquí no hay cocina Hay cocina Sí que la hay, sí que la hay Pero nos has enseñado entera Vaya mierda de guía De verdad Bueno, lo justo y necesario 64 bloques de hierro Y 4 stacks más Vale Eh, Ángel Dime qué quieres hacer hoy Corea y la cocina Para arriba Por aquí Ángel Esta es la cocina Es como la única parte Que de verdad ha hecho Josema Y la peor Ay Gracias Ya, hombre Además la comida la vamos Aquí hay un montón de Corea y coge las patatas de aquí Anda, no hace falta que te cocines Nada, hombre Mira la cantidad de carne Y de patatas que hay A las patatas Vivimos Vivimos en la abundancia Eh, podemos cantar patatas y melaza A los originales No, Josema Que de vez en cuando la canto Y le digo, Josema No eres digno No eres digno Que no la ha visto la serie Y cuando la vea dirá Ya no me gusta No, no la vas a ver nunca No Me refiero a que cuando la vea yo Si la veo Dirás tú Por eso Que no la vas a ver Que no la vas a ver Toma Cómete esto Cómete esto Hola Un pez Es que no tengo hambre Me hagamos un golpe Con la espada Quiero llevar madura Espera Voy ahora Es que no es una Es que no es una Yookbox Es una caja de música Requiere Ay, me has envenenado El pez globo es horrible Voy a morir Es un cabrón Es un primigenio Ser extraterrestre Ha probado la comida de aquí Pues le ha pasado Lo que le tenía que pasar Que creo Como más tonto Mete esto Como yo Con la juana No, esto es para discos Solo tenemos dos discos distintos El veneno no te puede matar No, nunca vas a morir de veneno Te deja uno Si, te deja como un toquecito Que te podría dar un toquecito Pequeñito Pero no, no lo voy a hacer Soy bien persona Por un momento estaba pensando Le da una embolia Ahí ha empezado Eh, un momento ¿Cuánto dura este veneno de mierda? Bastante El pez globo dura bastante Una media horita o así No, tanto no Eh, no tenemos No tenemos leche Es que las vacas Se las cargaron todas O sea El sistema ese El sistema ese Implicaba que al menos Tenía que haber Dos vacas bebé ¿Qué pasa? Que lo que no sabían usarlo Se pusieron a tocarlo Y mataron a todas Menos una Ah, pues vamos a buscar más vacas La culpa ha sido tuya, Ángel Ay ¿Dónde está la vaca? Ah, ya se me ha ido el veneno Da igual Vacas, pues por ahí habrá alguna Espera, toma un lazo Ay, yo que soy un vaquero Venga, Corei Voy a buscaros una vaquita ¿Vale? Pero a lo mejor está muy lejos Ala, toma, Pati Una rienda ¿Dónde estás? Ahí, toma, Pati ¿La enganchas y la...? ¿Hace cuánto que no juegas a Minecraft tú, Corei? En Pascua Pero juego un rato Serio, sería bastante Eh, Josema ¿Estás aquí? Estoy haciendo cosas importantes Eh, vamos a conseguir Un montón de flint De grava ¿Sabes? Con el sistema que te... O sea, que me necesitas Sí, con el sistema que tenemos Ven Vacas, 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 vacas Vacas, vacas, vacas Vacas, vacas, vacas Au ¿Vienes o qué? Josema Sí Voy, voy, voy Vamos a dejar al pulpo solo ¿Y dónde meto la vaca? Eh, ¿dónde está la otra? En ese agujero ¿Por qué? Ahí está ahí arriba Hay un creeper donde los pollos Esto no va a salir bien, chicos Eh, no te acerques Ya voy yo No, no, déjale Déjale, déjale Le veo capaz No, 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 no Yo no le veo capaz Lo ha conseguido Lo ha conseguido Es mejor videojugador que tú Uy El truco para los equipes es pegarles una vez y quedarte Sí Como con, como con Cisna Golpe esquive, golpe esquive, golpe esquive ¿Te has pasado ya a Sekiro por ahí? No El Asen Eso es de Asen ¿Vienes o qué? Estoy de camino, estoy de camino Si te hubieses quedado a ver el boss final Pero no te has ido Tenía cosas mejores que hacer Me dejo Josema bajo tierra Verás cuando de pronto Me estoy oyendo ya Chicos, me he perdido Josema Me salí, hijo de puta ¿Qué pasa? Ah, que lo tenías Nada, no pasa nada ¿Que lo has atrapado? Eh, que viene uno de estos Ángel, ven, corre Ahí va, Ángel Trae todas las esmeraldas que puedas ¿Dónde estáis? Hay que matarlo Eh, sigue el camino de las flechas No, 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 no Aunque la verdad es que a Corei le molaría Pero no, enciérralo, enciérralo Venga, vale, en este episodio lo hacemos, pero enciérralo ¿Qué hay que hacer? No se lo puede matar ya No, no lo mates, no lo mates, no lo mates Confía en mí, no lo mates ¿Ya? No, Josema, no ¿Dónde estáis? Ah, vale, aquí Es muy complicado encerrar Tenías que usar piedra, ¿verdad? Ah, pero no es quien yo estoy pensando que es ¿Quién creías que era? Un pilayer Ah, yo lo iba a... Si fuera un pilayer ya lo habría matado No Ah, yo quiero la alpaca de esta, me están mirando, me quieren No, esa es de este tío y no se le puede dar ¿Y si lo matamos? Tampoco, desaparecen ¿Y qué hay que hacer con este señor? Nada, le puedes intercambiar Lo vamos a dejar aquí, va siempre No, porque spawnea Pero este Este la cosa está en que te regala como... No, también Si le pones etiqueta, spawnea Este la cosa está en que intercambia cosas muy raras Por ejemplo, este intercambia pepinos de mar Ay, pepinos Eh, Josema, va, ven Si, voy de camino Josema, sabes que estoy detrás tuya y veo que no vas de camino, ¿no? Ven Vaya Que vamos a hacer lo de la grava Me queda una fila, me queda una fila Que la tengo, que tengo aquí la grava Que lo podemos hacer aquí mismo, que tengo la grava Vale, vale, pues pon la piedra, yo no tengo piedra Que tengo ya grava Aquí, aquí, aquí Pon una piedra ahí Una piedra A ver, compañero Que pongas una piedra ¡Piedra! ¿Por qué tiene que ser piedra subnormal? Porque... No tiene ningún sentido Sí que tiene Dale Solo me quieres por mi pala Sí, la verdad es que sí Pues a la que te den Me das la pala Va Me había parecido escuchar un creeper, coño Korey, ¿dónde estás? Korey Korey Se ha muerto a su mundo Vaya Un momento Nah, habrá entrado alguien de su familia Y bueno, ¿qué? ¿Qué tal el día? Este vídeo se está... Este vídeo se está grabando a 30 FPS No sabría decirte No, lo estoy grabando yo Estabas grabando tú No Pues sí, me hemos dicho que era mi episodio ¿Pero por qué lo grabas a 30? Porque se me ha ocurrido O sea, se me ha... No me he acordado Asen lo grababa a 30 Au Quieto A ver cuánto llevo 36 Uh, qué poco 37 Me falta más Uy Si tuviera la pala suerte No sé si afecta A... Al pedernal Tengo 38 de grava Se está haciendo de noche, eh Uh, estoy muy lejos La pregunta no es Cómo de lejos estás Sino dónde estás Ah, me lo estoy buscando a la vaca Uh, que yo ¿Sabes qué pasa? Por debajo de la granja ¿Qué pasa? Ahí no va a haber vacas Hay vacas en el bosque No en el desierto Tiene el bosque, tiene el bosque Ahora cuando se haga de noche Si no ha vuelto a casa Ángel Nos ponemos en espectador Y hacemos lo mismo Jajajaja Qué horrible No, que no quiero morir Se está poniendo... Se está... Se... ¿Mira lobo? Se está bebiendo pociones Ay, que se ha hecho invisible No lo sabías No Qué genio Bueno, ya está Ya tengo 62 de eternal Hostia La han matado ya La han matado ya ¿Estás seguro? Se me había enganchado un switch ¿Dónde está? Espera Eh, aquí hay un bloque de piedra ¿Qué es esto? ¿Qué habéis hecho? Un gato Me puedo llevar al gato ¿De acuerdo? Ven aquí, gato Gato, 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 gato ¿No te escapes? Aquí Ah, está cerca ¿Pero no le digamos dónde? Bueno, vale Está cerca ¿El que está cerca? Tú Que vuelvas a casa, porfa ¿Sabes volver? No Bien Bien Pues estamos en modo espectador Mirándote hasta que vuelvas No puedo romper hojas, verdad Ni nada No, no puedes romper nada Sí, puedes hacer el ulular del viento Te fastidia Imagina Le soplas al oído Estoy detrás de ti Ay, lobos No Que lobos Si somos nosotros, gilipollas No, que se armaba un lobo Mira Ha visto Acaba de ver el El gran dedo De De Netherrack No, no le digas nada No le digas nada Eso lo hizo Josema Cuando estaba exactamente En la misma situación que tú Hacer un dedo de nero Perdido y sin saber Perdido y sin saber Hacia dónde era Me veo la cabeza Fantasma de Ángel ahí Mira, mira Ángel, Ángel Detrás tuya Sí, sí, yo también veo la tuya Un perro Ojalá le maté Ojalá le maté Es que lo ha pillado Ay, perro Ay, no, perro, no Ojo, que viene su amigo Ojo, ojo Muere, tonto Detrás tuya, Gorey Dobby y yo nos iremos Gorey no hace ningún tipo de referencia Al falso portal que hay aquí Me he quedado Me lo he quedado mirando En sí Te estás Te estás enfriando, eh, Gorey No, no, no digas nada No digas nada Ahí está Que no te sigue Que no te sigue Ay, no Es con huesos Es con huesos Es con huesos Y con la carne No, pero carne La carne le cura Los huesos lo doman Es que lo estampo Ah, pero no hace falta domarlo Yo lo voy a llevar a todo el resto Madre mía Me veo como la guacha Con los gatos Aunque los perros de la guacha Duraron menos que el tuyo Va a durar, eh Ah, a casa Hijo puta, hijo puta Que has perdido una rienda No, no Busca el perro ¿Dónde está el perro? Vuelve para atrás Corre Rápido Vuelve, vuelve, vuelve Aquí está el perro Corre La tiene al lado La tiene al lado No, no podemos hacer riendas Porque se hacen con slime Y no tenemos ni uno solo De hecho hay un pantano cerca Y no encontramos un solo slime Así que Ojalá pudiéramos Ojalá pudiéramos ponerle El enemigo cerca Hay de repente 50 zombies Es tan difícil, ¿no? Cuidado con el No, no voy a decir nada Perro Cuidado Perro, perro, perro Que hay un vacío abismal Hostia, perro Hay algo malo por aquí ¿Has compuesto la puerta? Me he ido a casa Corre, perro Si era mal corno No lo voy a perder ¡Ah! Tonto Justo Bueno, te mandamos a por vacas Y has traído un perro Es lo mismo Bueno, a ver Yo no quiero leche de perro Yo quiero perro Todos a dormir Si pulsas la campana Por cierto Los aldeanos van a sus casas Si me quitas el espectador Mira la piscina Corre, mira la piscina ¿Estás mirando la piscina? Sí ¡Hala! ¡Ah, mi perro! ¿Dónde está el perro? Estoy feliz Estoy feliz con el perrito, eh Engánchalo aquí a una valla ¿Cómo lo engancho? Con el lazo Cri derecho No tengo lazo Espera ¿Dónde te la vayas? El que tienes en la mano Espera un momento Corre, espera Espera, espera ¡Josema, no lo hagas! ¡Qué asco das! He ido yo He ido He ido yo a por el A por el He ido yo a por los huesos Y ya no había ninguno ¡Qué perro es! ¡Mira que el perro se moja! ¡Hay alguien perro! ¡Hay alguien perro! Oye, que me muerde ¿Me has pegado? ¿Puedes sueltar a mi perro, por favor? Ven aquí, perro Ven aquí Ven aquí Ven aquí Sí que voy a ir a por ti, sí Yo verás cómo voy a ir a por ti No baja, Correy Bájalo por las escaleras Ven, perro Ven Pero Pero, Josema, tío Eres lamentable Me has quitado mi perro ¿Sabes lo que me ha costado traer el perro, Josema? Eh, no lo mates No lo mates No lo mates No lo mates He gastado huesos, eh Me he gastado huesos ¿Son tuyos? Los pujones Y de mis piernas No te jodes Si te los has quitado tú Como en Dororo Los tiburones El tiburón Bueno Toma, Correy Un regalo En compensación Oye, Brian va a venir Luego a matar al dragón Bueno, me vale Este arco me renta ¿Qué arco le has dado? ¿Le has dado de la guacha? No, la guacha tiene el suyo Ah ¡Uy! ¿Qué es? Recupera la flecha Que no tenemos que tiene Sí, no, no, no No, no, no No gastéis flechas tontamente, eh Que nos hacen falta un montón Pero que se recuperan Ya, si las coges del suelo Las que fallas Las que fallas Las que le aciertas, no Ya, me estoy pegando las paredes Oye, he fallado Oye, vas a comer Troquetas ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hago? Eh, sí Vete a tu cuadro No, pero busca una vaca, hombre Ángel, ven tú mientras y ayúdame Ya que has empezado una misión Sí, no tengo lazo José me lo ha roto Eh, abajo ahí En animales Yo no he roto el lazo En el cofre que pone de animales ¿En el cofre que pone de animales? Oye, vas ¿Qué canta? No sé El sabrá Yo creo que Que le ha pegado fuerte O del perro, eh Estoy en shock A ver A ti no te hubiese gustado Lo que te hubiesen hecho, eh Es que José, es una basura Ya ves Yo no es que sea basura Yo aprovecho los momentos Para joder O sea, una basura Sí Pero ¿De esas qué queréis Que esté cerca? Eh Ninguna ¿Por qué? ¿Yo queréis que esté cerca? Hombre, me queréis Sí Sí, 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 sí Ojalá estéis en otro servidor ¿Quieres probar mi hacha? ¿Dónde coño están las piedras? Eh, eh No, piedras están En un No, en piedras O sea, la cobblestone como tal Se encuentra en un No hay piedras En un barril En un barril pone piedra Y ahí cobblestone Pero no hay ¿No se podía hacer un generador de cobblestone? Para ¿Tú crees que de verdad Que en este mundo survival Le hace falta un generador de cobblestone? Sí Hay un cofre de basura Hay un cofre Hay un agujero Que pone basura Hay un agujero de la basura, sí Está a la derecha Del todo De los Ah, basurero Ay, que me caigo A la derecha del par Jolín Que de gratis, ¿no? Lo de caerte Pues me caigo Te habría pedido TP muy rápido No me hubiese dado tiempo Bueno Eh No funciona Eh Vamos a hacer una cosa Bueno, esto al final del episodio Que es colocar los dos ojos de Ender que quedan Porque solo quedan dos Y uno lo conseguiste tú ¿Y el otro dónde estaba? Ah Porque decíais que había en el sitio este, ¿no? No Estaba en el cofre, literal Y ninguno pone perros ¿Perros? Ah, aquí las riendas Animales Animales O sea, quiere un cofre que solo ponga perros ¿Por qué? No sé Está loco Bueno, pues te lo haces en tu habitación Bueno, espera Ah, no, habitación Aún no tengo cuarto Ni lo vas a tener Que sí Ahí en la pecera Ay Eh ¿Al lado de la pecera? En la pecera ¿Tú crees? Eh A lo mejor José Mateo que decir respecto a eso A ver, te puedes hacer una casa donde Bah, hazte donde quieras Si la haces bien Puedes hacer una buena casa bajo la pecera, la verdad El problema es que está llena de arena Y lo de arriba es agua Ya no Pero lo que me imagino es que puedes hacer un agujero Y abajo hacer una picaeta Y que el agua no caiga abajo Sí Eso sí Pero el problema es que hay agua Mientras Y entonces la casa de Cazulo está ahí abajo La puedes hacer con piedra musgosa Le podemos poner, ¿cómo se llama? Pero no tengo piedra musgosa Nosotros sí Respiración acuática Una armadura Respiración acuática Y que duerma bajo el agua Ya Bueno A ver ¿Se puede poner una cama bajo el agua? No Funcional, no Ah, no funciona Pero sí cofres A ver ¿Estás seguro que no funciona una cama bajo el agua? Yo creo que no ¿Tú lo estás probando ahora mismo? No puedo Yo creo que una cama bajo el agua no funciona No te deja dormir bajo el agua No te deja funcionar dormir bajo el agua Ahora lo probamos En este mundo Venía a experimentar Vas a ser tú A experimentar y a probar cosas Corey, vas a ser tú el conejito de indias ¡Oh, no! Que no hay vacas, tío Este es el mundo con menos vacas que viste en mi vida No nos costó mucho encontrar la vaca por la primera vez Ya, pero las extinguisteis todas No Cogimos ¿Buscas esa vaca, Corey? ¿Le has señalado una vaca? No sé, Corey, ya ha pasado de mí Ah, no he visto la vaca Ejeito, Carmen ¿Esa que estás buscando? Sí, cuesta De verdad Le has señalado una vaca ¿Buscas esa? Uy Eso no Corey, te haré un arco, ¿no? Guay Sí, me faltan flechas Vale Estoy espiando a Pedernal, ¿no? Eh, no O sea, ya voy a poner un Voy a poner flechas para cada uno Para la expedición Para que sea cogerlo todo y largarse ¿Josema, la guacha va a venir? Eh, le he preguntado Lo más probable es que esté sopa Uy Aquí no se espera nadie, ¿eh? Hostia, eh Tenemos un problema ¿Cuál? Que yo a las 7 no puedo ¿Por qué? Porque yo a las 7 me tengo que ir ¿Has de 6 a 7? No, pero... Claro, claro Pero para eso hay que empezar casi ya A las 6 Mmm, sí O sea que al final sí que podría haber quedado hoy con Marta Qué tacho de mierda eres ¿Quién? Yo Sí Que llevo sin verla mucho Esto lo apago Eh, también Eh, es una opción Válida Ay Que bien viene una basura, la verdad Luna quiere ser madre Eres libre Corei, Corei Tu teclado es Horrible Espléndido en su magnitud De golpes, golpes, golpes Josema Hay un pollo por aquí soltando un montón de mierda Ya no hay pollo ¿Cómo un pollo? ¿Cómo un pollo? Que había un pollo aquí abajo Echan cagando huevos en todos lados Bueno, mejor no ¿Habes lo recogido, hombre? Sí, hombre Tú has usado un solo huevo Tú has usado un solo huevo en esta serie, eh Sí He hecho tartas Mentira Cojo una mierda y estira No has hecho una sola de esas Coge una mierda y nunca he escuchado eso en mi vida Yo sí, lo dice mucho Se repite más que el ajo al final, Josema El ajo está bueno ¿Quiere alguno ver cómo coloco los dos últimos ojos del Ender? Yo Yo Pues venga que yo no espero, eh ¿Pero dónde está el Ender? Ven, ven, ven ¡Una vaca! ¡Muchas vacas! Se pone ahí todo loco Vaca, vaca, vaca Se ilusiona como cuando encontramos al Ender de la agua Ahora cuando la atraiga Ángel le pego un flechazo No Pobrecito, pórtate Pórtate bien con el pobre Corei Vale, ¿dónde estaba la casa? Jolín Es que a saber dónde estás tú ahora ¿Por dónde has ido? Por el bosque Hasta encontrar una montaña Muy grande Ya Pues... A ver Tienes dos opciones, Corei O agarrar la vaca Vale, veo el dedo gigante de Josema Iré para allá Ah, el dedo gigante El de... Vale, 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 bien Entonces está cerca ¡Ah, perdí una vaca! No, 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 espera, espera, vaca ¿Qué haces aquí? Al final, Josema Tu dedo gigante ha servido Lo que tienes que hacer es En un futuro hacer literalmente un dedo gigante Una mano gigante de... De fuego que señale a la casa O un palo muy alto en medio de la selva Es por aquí A ver, palos altos vamos a tener en todos lados, seguro Al final sí Pero... Pero ya nos está... Al menos a mí ya nos está pasando Que de estar aquí ya te conoces la zona Y ya sabes ubicarte siempre Yo cuando veo el dedo... Entonces yo más allá del desierto ya me sé ubicar Vaca, es por aquí, eh Vamos a matarse Yo... Yo la verdad es que no Ya, ya A ver, nadie te pide más de lo que puedes hacer, Josema ¡Cuidado, vaca! ¡No! Vale Mis maestros Cuidado Muy bien, vaca He perdido el dedo de vista Vacas, ¿venís? ¿Tienes dos? He perdido una vaca Así Sí Sabía muchas Estoy por quitar la mierda de lo del Cristian Y simplemente... ¿Qué es la mierda de lo del Cristian? Lo de... Eso de las vacas automáticas ¡He perdido una vaca! Ven aquí, vaca Aquí Vale Vaca tonta ¡Ay, he perdido la otra! ¡Jolí, pobre! Pobrecito Pobrecito, tú Yo le estoy buscando Yo le estoy buscando en survival Me he perdido Ah, ¿tú le estás buscando? Sí, no O sea... ¡Va, vaca tonta! ¡Ay, se ha escapado! Estoy donde el dedo Yo he perdido el dedo Ahora lo encontraré ¡Que se me cae! Se me ha vuelto una vaca distinta ¡Hija de...! A ver... Si me pones el espectador Te lo encuentro No, 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 no Vamos, vacas A ver, Jorel Espérate Mira hacia el cielo ¿Estás mirando hacia el cielo? Sí ¿Ves una flecha a volar? No Josema no estará ni cerca tuya Calla, que no puedo perder Estoy en el dedo ¿Estás en el dedo? Vale, vale, vale ¡No! ¡Que me... ¡No, vacas! ¡No caigues! ¡No, no, no, no! Vale, voy a hacer pasar Aguarda 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 Venid, vacas Vacas por aquí Vamos, vacas Vamos, vacas Toma Un zombie me ha soltado Un lingote de hierro Madre mía Más efectivo que la granja Vamos, vacas ¿Ya estarás tú, AFK? ¿Ya estarás tú? La otra vaca Se ha soltao Se me ha soltao La otra vaca ¿No decías que estabas en el dedo? Llegando Es difícil llevar vacas Desde China Oigo un zombie Deja en paz a mis vacas Hijo de puta Los zombies no atacan a las vacas Ah, entonces no pasa nada Solo te atacan a ti Llevo un arco Buena fecha Joder Buena defensa Qué triste, tú Hay un creeper Creeper, aléjate de mis vacas Dios, es imposible encontrarle ¿Dónde estás? No me encuentro ni yo He perdido la vaca O sea, estoy mirando desde arriba O sea, es como que Yo este terreno lo controlo Soy un nómada de los bosques Y entonces estoy He perdido la vaca Y he perdido la correa Jolín, Corei Este juego es horrible Eh... Ah, Josema ¿Sabes que esta noche Clara y Sara Se van a hacer los dos personajes? Así que roll Roll pronto, eh Corei, ¿qué ves? Aparte de vos El dedo ¿Dónde está el dedo? Para ti ahora mismo ¿Detrás o delante? Los bosques me lo tapan Yo estoy buscando la correa Ah, pero... Traeme una correa ¡Ah, hay un zombi! ¡Ay, que si le pego a la vaca! ¡No! ¡Le pego a la vaca! ¡Zombi! ¡Vaca, por favor! ¡No te pongas ahí! Madre del amor hermoso He perdido la vaca Da igual Tengo una Joder Me están persiguiendo un busto Solo por ayudar Oye, esto no me... Pero tú también le estás buscando Sí ¿Dónde? Estoy en el dedo En el dedo ¿Estás en el dedo? Vale Aguarda ahí Aguarda en el maldito dedo Traeme una correa No No Corei Aquí Ya está Ahí estás Hola Joder Joder Te ha costado, eh Hola Que asco llevar vacas, tío ¿Tienes una correa? Ven aquí, una vaca ¡Ay, encontré una correa! Ahora la tenía en el inventario ¡Joder, mía! Corei Quítate eso de las manos Que la estás atrayendo Sí, me lo quito No, ya está, ya está La madre que me parió Trae la vaca de noche La madre que me parió No, me da de día Pero es que se me ha hecho de... ¡Oh, no! ¿Has soltado la correa? ¿O la he soltado yo? No Has soltado tú ¿Cómo? José, cuando mates a las vacas Voy al cuarto y te quemo Te quemo vivo ¿Pero por qué te están siguiendo? ¿Tienes trigo en la mano? Llevo dos correas ¿Ah? No Ahora no A una vaca la llevo yo Ah, porque no la he quitado Oye, que se suelta Que se suelta ¡Hijo de puta! ¿Sabes lo que me ha costado? Qué asco de animal, tú Oye, ven aquí Va muy lento Además, sin luz La madre... ¿Eh? Si no hay muestros Para ver Y que no quede un episodio de mierda todo oscuro ¿Qué es lo que estoy consiguiendo por tu culpa? Vale Estoy a punto de llevar la vaca a casa Madre mía Me da miedo decírtelo Pero Pablo y Torpedos me van a venir algún día A este server No lo sé Eh, pues moraría Lo que pasa es que Gemma si entra empezará a romper cosas Ya está Vale, no Pues tu novia no va a entrar nunca a este server ¿Pablo y Torpedos? Torpedos Lo primero que... Torpedos es su novia ¿Perdón? Se llama Gemma, pero... No sé Así va Ayúdame, por favor Jolín Gemma, lo primero que hizo fue decir Cuando entró ¡Uy, cristal! ¿Esto se rompe? Podría haber sido algo peor En plan ¡Uy, cristal! No me pegué en el zumbi ¿Qué me has quemado a mí? Ya Efecto colateral ¿Que me muero? No, no te mueres No te mueres Un poco ¿Dónde estáis? Aquí Vamos, va ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está la vaca? Esta y la otra ¡No se la mates, hombre de Dios! Con lo que le ha costado A ver si le va a dar por matar al pollo tuyo Aún no tengo el elegido ¿Cómo que no? ¿Sí que lo tienes? ¿Está dentro de casa? ¿Pepe está ahí? No, dentro de casa no Tiene un pollo llamado Pepe en los corrales ¿Me has quitado la rienda? Ah, no, la tengo La madre que me trajo Es que se sueltan un montón Las gilipollas A ver, son vacas No puedes esperar mucho de las vacas Es que no se suelten de la rienda Bueno Entonces vamos a ver el... Bueno Y ahora espérate para subirlas aquí No la subas No Ya está, ya está, ya está Ya está No me la subas aún Espérate Correy, espérate ¿Has quitado el lever? Por favor Espérate No van a morir Tranquilo Espera, que va Que va Ahí ya está Súbela No van a morir Aún Hombre, ahora la han matado Con que dejéis el sistema Sin tocar Que no sabéis cómo funciona Correy Tira de la palanca Ala, ya está Suelta la correa ¿Cómo? Con click derecho ¿Sobre la vaca? Sí ¿Me acerco y pulso la... 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 Esta? No puedo soltarla Ahora que la dejo Aléjate y la perderá Y se quedará aquí ¿Cómo todo? ¿Te imaginas que dejará? No la pierde después de perder 20.000 correas En teoría estará en el... En el dropper Ángel, hay un creeper con las ovejas ¿Eh? Hay un creeper con las ovejas Bueno, pues dejémoslo Vamos a dormir ¿O no? Ni siquiera eso Venid Pique en el nether nunca hace noche Venid ¿Pero qué quieres en el nether ahora? Voy a colocar los dos últimos ojos Antes de terminar el episodio ¡Aaah! Para que quede bonito ¿Qué es este cofre de dukex? ¡Hay flechas! ¡No! ¡Las cojas! Déjalas en su sitio Sí, no las cojas ¡Ay, Dios! ¡Qué tocón! ¡Eso está para... ¡Me ha matado! ¡Me ha dejado un cofre de dukex! ¡Me ha dejado un cofre de dukex! ¿Vamos a ir? ¿Está? ¡Pues se hace mucho daño! ¡Que es que es un... ¡Míralo! Y se va callando en dirección contraria ¡Tolay! ¡Por aquí, Corei! ¡Corei, Corei, Corei, Corei! ¡Por aquí! ¡Pasa tú primero, Corei! ¡O se mata! ¡Que me matas de una flecha! ¡No, no! Si te mata el pollo se va afuera Trátame bien a los invitados, ¿eh? ¿A los invitados? ¡Ahora lo llamamos así! ¡Desde China! ¡Ay, va, Dios! ¿Y me paga? Corei, pégale un puñetazo al cerdo ¡No! ¿Te gale un puñetazo al cerdo? ¡Pégale tú! Cuidado que aquí hay un agujero Bueno, esto estoy haciendo el pasillo todo igual como es aquí Pero... ¿Dónde está el agujero? Ahí, ahí, ahí a la derecha Poco a poco Yo me he imaginado un agujero en el centro Y si digo, coño ¡No, no! Uno de los dos cae ¡Espera! ¡Un momento, que hay cuarzo! ¡Jolín! ¿Me puedo pagar otro flechazo? No No Y acabo, que solo hay tres trocitos ¡Ay, que me caigo en la lava! ¡Uf! Me espero Me espero lo mejor ¡No, no, no! No vamos a saltar dentro Si no tenemos flechas ¿Por ahí? ¡Hola! ¡Qué guapo! Lo habéis hecho justo... ¿Cómo encontraste el camino de la casa? Eh... Con coordenadas Si rompo uno de estos ¿Se rompe el portal para siempre? No puedes romperlo Ah, bueno, mal Son indestructibles No, son indestructibles ¿Y si le quito un ojo? No puedes quitárselo Son indestructibles ¿No? ¿Es cierto? Espera ¡Oh, Joséma! ¿El ojo? No, no se puede romper Una vez colocado es indestructible Bueno Eh... ¡Josema no! ¿Qué? ¡Josema no! ¡Vale, vale, vale! Que no, que como se meta Empieza la batalla Y lo revientan De hecho Pensándolo mejor Lo vamos a dejar en el siguiente episodio Se lo hemos venido aquí a enseñárselo ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!